Hola y bienvenidos mis gamers a MyCross Luego ahora como ya saben nos metemos en nuevo porque todavía no tenemos un nombre curiosamente No tengo imaginación, no tengo Vamos a ver, les quiero comentar, no estoy subiendo video, a lo mucho un video cada 3 años subo Pero porque estoy bajo alpha Creo que yo les haya dicho que iba a buscar tierga Y está anocheciendo, es mucho bueno para mi salud eso Vamos a ver, vamos a ver, nubesitas cargadas están bien bonitas Bueno gamers, me parece ya no vemos tierga por ningún lado así que solo hay que seguir el sol Como todo un verdadero macho Voy a cortar el agua No se puede cortar el agua, a ver No se puede, lo siento gamers Quería hacer mi casa de agua Que si se puede pero... Pero pues luego, ya tiempo adelante No se puede ganar otro canal, otra serie, no se Está anocheciendo, eso no es mucho bueno para mi salud Todavía no hay tierga cerca No, en serio gamers, no hay nada de tierga Todas esas estritas que ven son todos los corales y las esponjas Muy bonitas, verdad Tengo que investigar Espero no morirme Y gamers, encontramos una mina secreta No se puede ganar No se puede ganar otro canal Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Falta uno Bueno, no, no falta uno Faltan muchos Pero hay que ser positivos Pero hay que ser positivos Vamos a ver Bueno, gamers, al menos ya tenemos un pequeño Techo Bajo el agua Fiesta No, en serio gamers, como acabo con esto Ah, ok Vamos a ver, vamos a ver A ver A ver, ok Ok, vamos bien, vamos bien No nos falta mucho Ah, se me olvidó No, aquí tenemos mucha madera Mucha madera Mucha madera Vamos a ver Y a empezar a quitar piedra Uy, que desesperaciones Espero gamers No me gusta esto Ok Pero bueno gamers Al menos ya tenemos Algo en... Ay, que paso Insisto Insisto Un poco carbón Ok, gamers Como seguramente voy a llorar cuando nos queremos sin luz Bueno gamers Bueno gamers, por alguna alguna razón dejó de... Dejó de clavar Pero... Le moví un poquito Y encontré un poco de huya Y eso ya me volvió a jalar a donde mismo Y vamos a ver, porque ya me dio mucho miedo Por eso Por eso Ah, tenemos siete Y vamos a eliminar este lugar antes de que aparezcan aquí zombies Porque si aquí aparecen zombies No va a ser algo muy bonito Ahí está Ah, aquí hay donde pararse Eso Acabamos con otro Bueno gamers, se preguntarán por qué estoy tan lento No estoy grabando en una exposición muy cómoda Pero ya quiero acabar con el agua Vamos Acabar con el agua gamers Vamos a acabar con el agua Vamos a acabar con el agua Listo gamers Ya solo queda Este pedazo Bueno También queda este Pero... Pues al parecer es lo de menos ¿De donde viene el agua? Ah, ok Ok Y pues gamers Ya tapamos todo el agua por fin Y... Pues gamers Aquí hay obsidian A la cual no vamos a poner Muy obviamente Este... Era obvio Era obvio Bueno gamers Vamos a quitar esto, esto Vamos a hacer un cofre Un cofre Un cofre de tesoro Un cofre de tesoro Y pues vamos a empezar a quitar A quitar Y... oh, más carbón Gamers Gamers Por alguna razón El juego se pegó Y pues... Vamos de nuevo 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 Y pues... Se encontró este carbón Antes de que se cortara No sé si notaron el cambio de voz Que tuve antes de que se cortara Pero no importa ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Hermoso Vamos a quitar Todo el carbón Porque aunque yo sé que el carbón Es lo más común en Minecraft Se acaba el gap Pero cuando no tienes mucho Así que... Ocupo una pala No, no, no No, no Aquí está Vamos a ver Vamos a ver Y pues ahí está Vamonos aquí afuerita Ocupamos el ciclo de pierda Se preguntarán para qué Voy a aplicar el... No... ¡Ay! Que soy tonto A ver Vamos a hacer el pico de pierda Así que quede bien bonito Y el horno Eso... Ah, miren Tenemos un... Pues aquí uno de más Bueno, vamos a dejar eso ahí De todos modos Por si morimos Y... Refugio Este... Está bien Y... ¿Dónde había metal? Aquí... Y... Era obvio No, al parecer no quitaron las torchas Vamos a ver Vamos a ver Según yo había más Ay, gracias que era un... Sí, me lo esperé Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Bueno, al parecer va a haber mucho que hacer aquí Si nos quedamos aquí un tiempo Bueno, por el momento ya saben que... Mi nombre es Daniel Y perdón por no subir video tan seguido Hasta la próxima